Cientos de turistas disfrutaron de una imponente nevada en el Parque Nacional El Cocuy, de esas que ya poco se ven en los picos más altos de Colombia. Presenciar una nevada en el Parque Nacional Natural El Cocuy es toda una sorpresa, pues por las características del ecosistema, este tipo de fenómeno no es muy común. Este fin de semana se les hizo el milagrito a los visitantes, pues como si estuvieran en Europa, desde el cielo comenzó a caer nieve. Fue algo sensacional, increíble porque según nos cuentan no hubo una nevada así hace mucho tiempo y creo que ayuda mucho al graciar. Es un fenómeno bien bonito que ojalá la madre tierra no lo siga regalando de manera más frecuente y nos permita conservar este ecosistema. La nieve cubrió parte del parque, brindando un bello espectáculo para esos turistas que después de caminar horas lograron llegar hasta las partes más altas del ecosistema. Los turistas felices, encantados, fascinados, porque ellos nunca habían visto este tipo de experiencias, de que les cayera la nieve, estaban felices, quedaron muy enamorados de estas tierras del Cocuy. El sendero del púlpito del diablo sobre los 4200 metros de altura fue uno de los lugares que gracias a la nevada tomarán un nuevo respiro para luchar contra los efectos que dejó el pasado fenómeno del niño. Pues no es tan común, pero también felices porque pues el nevado de una u otra manera se restaura, se fortalece, porque pues por el fenómeno del niño, como bien lo sabemos, le ha dado duro a la parte glacial. Como si fuera poco, el cielo del parque fue el epicentro del avistamiento de un cóndor. Sus extensas alas, su blanco cuello y sus coordinados movimientos quizás hablan de la felicidad también de estas aves al disfrutar de los efectos de la nevada.